de la enfermedad de la enfermedad de que puede traer complicaciones severas a la salud de quienes lo padecen y no es exclusivo de mujeres, también los hombres pueden padecer de insuficiencia venosa. Doctor, bienvenido, gracias, un placer tenerlo con nosotros. Muchas gracias, Jocelyn, para mí es un honor estar aquí siempre y encantado. Hablemos y conceptualicemos qué es la insuficiencia venosa y cómo también puede afectar a los varones, no solo a las mujeres. Bueno, la Organización Mundial de la Salud dice que la insuficiencia venosa es aquella producida por un mal retorno de sangre a través de las venas hacia el corazón. Principalmente se da en las piernas y los humanos somos los únicos animales de que tenemos insuficiencia venosa. Porque los otros animalitos pues realmente por la posición que tienen sus pies, sus patitas y la posición del cuerpo no necesitan las válvulas que nosotros sí necesitamos por nuestra posición erecta. Entonces, lo que sucede es que el retorno venoso que tiene que venir de la sangre de los pies hacia el corazón está impulsado y está protegido por unas válvulas que hacen que la sangre se vaya en una sola dirección que hacia el corazón. Pero, con el paso del tiempo, esas válvulas van volviéndose insuficientes, es decir, van debilitándose y van, en la medida que va pasando la edad, no pueden llevar la sangre hacia el corazón. Entonces, se va quedando sangre en nuestras piernas. Por lo tanto, al final del día, nuestras piernas se encuentran edematizadas, se encuentran pesadas. De hecho, los pacientes lo refieren como piernas cansadas ya durante la tarde porque han pasado todo el día trabajando y en la tarde ya les duelen las piernas. ¿Cuáles son los síntomas? Eso le iba a preguntar, además de eso, que las sientan pesadas, que les duela. Los síntomas usualmente son dolor en primer lugar, que es muy molesto, incomodidad, de dónde poner las piernas al acostarse, se le conoce como piernas inquietas. También picazón, entumecimiento, calambres y todo eso, lógicamente, causa un malestar enorme en el paciente. Desde el punto de vista de signos, o sea, visualmente, se pueden manifestar inicialmente como arañitas. Estas arañitas son el producto de una enfermedad interna, es decir, como la sangre no puede subir al corazón de manera correcta, entonces ella va buscando lugares por donde ir a disminuir la presión que tienen. Entonces, se puede manifestar como arañitas. Cuando usted hace arañitas, es necesario que vaya donde el médico porque internamente puede estar sucediendo algo malo. Y eso se logra evidenciar cuando se hace un ultrasonido. El ultrasonido que se debe hacer es el ultrasonido de miembros inferiores del sistema venoso superficial y profundo. Quiero recordar, doctora, a nuestra audiencia que tiene dos mecanismos para participar de este segmento a través de sus llamadas al 22-22-7808, también mediante sus comentarios en nuestra transmisión en Facebook, nos encuentra como Canal 10 Nicaragua. Nos preguntan, de hecho, ya doctor, ¿qué tan intenso puede ser el dolor por insuficiencia venosa? ¿Y cuáles son las complicaciones? Como no, el dolor puede ir del, si agarramos una escala del 0 al 10, puede llegar hasta 10. Lo que pasa es que en la medida que se va haciendo progresiva esta enfermedad, va provocando mayor presión dentro de la vena, afectando las paredes de la vena, y las paredes de la vena son sensibles al dolor, y eso provoca dolor increciendo. Antes de entrar a las complicaciones, doctor, yo sí quiero que me hable de los factores de riesgo. ¿Quiénes están más predispuestos a padecer de insuficiencia venosa? Bueno, actualmente la epidemiología nos dice que ha ido aumentando por el sedentarismo que hemos tomado en los últimos años, pues se ha incrementado de 15% que era hace una década, se ha incrementado hasta 30-40% en las mujeres, y en los hombres se ha incrementado de 10% hasta 20%, es decir, ambos sexos pueden ser afectados por la insuficiencia venosa. Tenemos llamada, doctor, ya continuamos, disculpe que le interrumpa. Buenos días, le escuchamos, adelante. ¿Cuál es su consulta? Aló. Aló, buenos días. Bienvenida, el doctor la escucha, ¿cuál es su consulta? Sí, le quiero hacer una consulta al doctor. Lo que pasa es que yo fui diagnosticada con insuficiencia venosa superficial, o sea, yo tengo una pernúntica de resaltada y muy bien oscura, pero están por encima de la piel. ¿Qué dijo oscura? ¿Qué no le entendí? Están por encima de la piel, dice la... Y resulta de que yo lo que quiero saber es si se operan, porque ellas no me duelen, no me pican, no me causan ninguna molestia, pero estéticamente se ven bastante feas. Yo consulté con un médico y él me dijo de que no era recomendable que yo las eliminara, porque luego me va a doler internamente, ahí sí me van a empezar a doler. Entonces, lo que yo quiero saber es si es cierto lo que él me dijo, si no es recomendable sacarlas, o si las dejo así, para mi salud, si es mejor dejarlas así, aunque estéticamente se vean mal, o si las puedo sacar para verme mejor, pero si se causa un efecto secundario. ¿Usted es diabética? Aló, ¿usted es diabética? Bueno, perdemos la comunicación. Ok, en primer lugar, ya cuando hay varices... A mi hijo le da, también lo va a preguntar, le da. Sí, sí. Cuando ya hay varices y hay arañitas, significa que hay un problema de las válvulas que impulsan la sangre hacia el corazón. Quiere decir que esas venitas que ya están, que son visibles, o que son varices, ya son venas de que no están cumpliendo su función. Por lo tanto, uno las puede eliminar, ya sea de forma química, con inyecciones de poliducanola y microespuma, o las puede también, mediante microcirugía, también sacar, eliminarlas, porque ya no, básicamente no están cumpliendo la función que debería ser. Más bien, lo que está provocando, si las deja ahí, es que se van a hacer más grandecitas, se van a engordar más, y es decir, internamente, pues, también va a ir progresando. La idea esa, de que cuando ya comienzan a aparecer las arañitas, hay que tratar las arañitas, y además de eso, no solamente operar, sino que también tiene que caminar, tiene que tomar unos ciertos medicamentos, tiene que usar medias compresivas para evitar que vuelvan. Es decir, entre más tempranamente lo hagamos, es mejor. Entonces, hay que intervenirla. Categóricamente se lo digo, hay que intervenirla y eliminar esas varices. A ella le preocupa, además de su salud, la parte estética. Estética, sí. ¿La cirugía no le va a dejar mayor cicatriz? No, no, de hecho, en el caso de Isón Arañita, se ha visto mejores progresos con las inyecciones químicas, con el pulido de canola en espuma, más aún que con el láser, porque el láser tiene la tendencia a quemar un poco la piel, si es bien superficial. Entonces, hay mayor éxito con las inyecciones, ¿verdad? Pero tenemos el láser endovascular, que eso ya para otro tipo. Pero bueno, volviendo con el tema, hablábamos de las mujeres tienen más riesgo, porque tienen embarazos, los embarazos aumentan la presión intraabdominal, esa disminuye el retorno venoso, las hormonas femeninas durante el embarazo también cambian y entonces aumenta la cantidad de líquidos que tiene la mujer para poder dar las necesidades del bebé, aumenta la presión de las piernas. Además de eso, si no está embarazada incluso, las hormonas femeninas, los anticonceptivos orales, etcétera, eso también aumenta los factores de riesgo para las varices. Y otra cosa es de que el sedentarismo, o bien las posiciones, pasar todo el día de pie o pasar todo el día sentado en los miembros en declive, eso provoca de que las valvulitas trabajen más y se vayan, por decir así, entre comillas, cansando, ¿no? O sea que el factor ocupacional también es importante. Absolutamente, claro. El tipo de trabajo. El tipo de trabajo. Imagínese usted de los muchachos estos, de vigilantes que están ahí en el portón, que pasan todo el día de pie, entonces, lógicamente, la gravedad ejerce su efecto sobre las piernas y las válvulas tienen que ayudar a subir la sangre. Eso progresivamente, hablando, van debilitándose y causando insuficiencia. O sea, es un riesgo laboral, es un riesgo también debido a la hormona, es un riesgo debido al embarazo y existe otro riesgo que es la predisposición genética. Si su abuelita tuvo varice, si su tía tuvo varice o su papá tuvo varice, entonces hay una gran posibilidad de que usted tenga una insuficiencia. Las personas con diabetes tienen mayor riesgo, doctor, o no necesariamente. No, pero realmente, así, pues, sino que tienen los mismos riesgos, pero como son diabéticos, entonces, a ellos, más que todo, hay que evitar de que se complique. Y hablando de las complicaciones, la principal complicación es la formación de úlceras. Como usted puede ver, el hecho de tener recargadas las piernas debilita las paredes de las venas y eso provoca de que la sangre se vaya saliendo hacia el interticio y llegue a la piel y eso cabe, por decirlo así, ¿verdad? Y entonces crea una úlcera. Esa úlcera, cuando se crea, es muy difícil de tratar. Se puede tratar, se puede cerrar, pero nos cuesta mucho, tanto a los médicos como a los pacientes, a los familiares. Entonces, el objetivo es no llegar a eso. Y si ya tiene úlcera, no dejarla así, sino que primero hay que buscar cuál fue la vena que hizo esa úlcera para poder cerrar esa vena y así la úlcera pueda cerrarse. De lo contrario, solamente estar curando, estar curando, se le puede curar, pero si la vena está ahí, la vena causante está ahí, entonces vuelve a hacerse, se vuelve crónico. Ya vamos a ir hablando del tratamiento, doctor, y quiero aprovechar este espacio para leer los comentarios que van orientados también a esto, a preguntar respecto a los tratamientos. Buenos días, nos dicen, quisiera preguntar, yo tengo cabeza de vena, ¿qué será bueno para eso? Buenos días, Jocelyn, buen día, doctor. Una pregunta es hereditario, y por favor, dígame cuáles son los primeros síntomas de esa enfermedad de insuficiencia venosa. A mí me pica y me duelen mucho, dicen las piernas. ¿Esto será un signo de insuficiencia venosa? Hay una llamada y ya respondemos a estos tres comentarios, doctor. Buenos días, le escuchamos. Buenos días. Bienvenido, gracias por llamarnos. Mucho gusto saludarlos. Mucho gusto. Tengo una consulta. Yo tengo 39 años. Hace seis años atrás yo tuve un trauma, y ese día me caí de una escalera y se me destrozó toda la meseta civil. No pudieron abrirme, porque estaba muy destreza, entonces solo me pusieron clavos por fuera para que tratara de pegar a mi rodilla lo mejor que pudiera. Después de un lazo de casi ocho meses, bueno, me quitaron los clavos y todo, pero a partir de ahí, mi pierna demasiado se inflama y ya tengo varices en la parte de abajo y tengo varias venas disalzadas. Yo salía a correr, caminaba, pero casi no, casi no, casi no, no se, no se, no miraba mejora, porque, y cuando paso mucho tiempo sentado, este, se me inflama más y me punta, la parte de la pantorrilla me punta. No sé si hay algún, hay una cirugía o algo, porque me dijeron que esto me podría provocar ante una trombosis. Sí, ¿tiene alguna pregunta para él, doctor, antes de que finalice? No, no, lo puso muy bien el caso. Déjenos sus datos, entonces, a lo interno para que vaya una valoración con el doctor Antonio Sumarriba y él le oriente en este caso. Y muchas felicidades por estar buscando la ayuda idónea, porque las complicaciones sí podrían ser generadas. Así es, y nos recordó en cuanto a los factores. El otro factor es el traumatismo, el accidente, y eso provocan de que haya deformación en el hueso, deformación de la estructura de la pierna y también puede haber deformación de la estructura circulatoria, en este caso las venas. Y sí, han habido más incidencia en aquellos pacientes que han sufrido cirugías, por ejemplo, reemplazo de rodillas, o que han tenido fracturas en la tibia, como dijo él. Entonces, sí, es muy válido eso de que el sistema circulatorio ha sido afectado por el trauma. Sin embargo, pues hay que realizar una valoración para ver cuáles son las venas. Él se está viendo de que hay unas venas grandes, esas se las podemos también eliminar. Hay que ver así todo el sistema, tanto arterial como venoso, para poder tratarlo. Pero, pues, tiene solución. Y como lo escuchaste decir, mucho tiempo sentado se recarga el pie, mucho tiempo de pie también se recarga. Y tiene 39 años, es decir, tiene toda la vida por delante. Es decir, joven que perfectamente lo podemos rehabilitar. Pues eso no hay ningún problema. Perfecto. Retomemos entonces los comentarios, doctor. Nos preguntaban si es hereditario. Ya usted lo decía, pero bueno, recapitularlo. Si es hereditario, puede ser. Y nos dicen por acá si la comezón y el dolor puede ser síntoma de insuficiencia venosa. Y otra amiga que nos dice, bueno, la misma amiga nos dice que tiene cabezas de venas. Que si es bueno, que es bueno para eso. Sí, entonces, ¿qué sucede? Los síntomas que ella refiere son correctos. No, picazón, calambre, dolor, ¿verdad? Y eso que dice cabeza de venas, pues los pacientes lo dicen como que ya se ha brotado una venita. Pues es que una varice. Lo que se hace ahí es hacer una transiluminación con unas lámparas especiales para ver el recorrido de la vena. Y básicamente lo que hay que hacer ahí es inyectar polidocanol en microespuma. Es lo más probable que necesite ella. Y con ultrasonido también se puede ver que si las venas superficiales, que son la safena mayor, que recorre toda la parte interna de la pierna, y la menor, pues también se pueden tratar. Hay más comentarios, doctor. Buenos días, doctor. Tengo insuficiencia venosa. Mis varices no son resaltadas, pero me duelen demasiado por la noche. Siento muchos piquetazos. ¿Qué me aconseja? Yo tengo arañitas, tengo 37 años, este es otra paciente. Y se me entumen mucho en el trabajo. Paso mucho tiempo de pie. Dios los bendiga. Nos dice una amiga, necesito una consulta. Por favor, llámenos a lo interno al 22-22-7808. Y con gusto le pasamos el dato al doctor. Mi esposo le da mucho dolor y pesadez y mucha picazón. Esto es insuficiencia venosa. Buenos días. Quisiera que me regalaran una consulta. Yo tengo muchas varices y arañitas. De antemano, muchas gracias. Gracias a usted por su confianza, ¿verdad? Tenemos más comentarios. ¿Qué tan cierto es que los métodos de planificación no afectan? Buenos días, doctor. Soy una mujer de 39 años. Me han salido muchas arañitas en mis piernas. ¿Qué se puede hacer? Otra consulta por acá. También otra dama de 39 años. Desde los 18 años tengo arañitas. Yo hoy día tengo tres hijos y me duelen mucho. Me dan muchos calambres y se me nota mucho. Me pica bastante también. Buenos días. Quisiera saber si es normal que desde los 15 años tenga una vena detrás de mi rodilla izquierda. Ahora tengo 32 niños y me dan calambre. Veo que está más pronunciada. ¿Qué puedo hacer? Un último comentario. Buenos días. Yo igual tengo esas venitas, pero hay momentos en que los pies me duelen mucho y me pican. Los siento muy recargado. Los leí todos de una vez mejor porque todos van dirigidos a la parte de qué hacer. ¿Cuál es el tratamiento? Bárbaro. Como pudiste observar, Jocelyn, es una patología muy frecuente. Muy frecuente y es gente joven. Y gente joven. Entonces, está determinado por los factores que dijimos. Por ejemplo, tomando el último comentario que decía de que tenía desde los 15 años una venita, de que si la he hecho más grande en la medida que ha ido aumentando la edad y con los embarazos. Esa también la podemos tratar, ¿verdad? ¿En qué consiste el tratamiento? Bueno, primero es la valoración. Segundo es, una vez que sepamos cuál es la vena que está afectada, vamos a decidir mediante si el diámetro que tenga la vena, mediante la insuficiencia que tenga la vena, o sea, el retorno que pueda tener, ¿qué hay que hacer? Si hacer una microcirugía, si hacer una inyección con polidocanobla en espuma, si hacer un endoláser. ¿Qué significa el endoláser? Bueno, ahora las cirugías ya no son como antes, ¿no? Lo que se introduce es un catéter, como cuando le van a poner un suero a uno, y en ese catéter va una fibra láser que se introduce dentro de la vena, o sea, que el daño que vamos a causar es un daño mínimo, es decir, mínimamente invasivo, pero lo que va a hacer es eliminar esa varice mediante el calor, mediante la temperatura. Entonces, básicamente no va a quedar ninguna cicatriz. Entonces, así podemos ir avanzando en el tratamiento de las diferentes venas que estén afectadas. Doctor, el sobrepeso es un factor de riesgo. Por supuesto. Yo le he dicho siempre de que las piernas son como dos columnas de que están sosteniendo nuestro cuerpo, así como las columnas que sostienen un edificio o una iglesia, a medida que es más grande el edificio y tiene mayor peso, la gravedad ejerce mayor efecto y entonces, por lo tanto, aumenta la posibilidad de tener varices. Por lo tanto, hay que caminar para disminuir el sobrepeso. Eso es lo otro. Y finalmente, todos estos pacientes que nos han llamado, lo que tienen que utilizar para evitar disminuir los dolores y evitar de que siga progresando es utilizar medias compresivas para varices. Indicadas por el médico, para que no vayan a la farmacia a comprar. Sí, porque la mayoría de veces que compran, no compran la adecuada y no se la van a poner porque presionan demasiado. Entonces, hay que hacer una valoración y una medición que se hace en el tobillo y la pantorrilla para saber cuál es la talla adecuada y la compresión que deben utilizar. Eso lo que hace es evitar que esto progrese. Claro, sirve como una bomba. Ya el daño por insuficiencia es irreversible, doctor, en alguna medida. Sí, definitivamente. Pero por eso hay que eliminar la varice porque ya no sirve para nada, más que para provocarnos una complicación o una trombosis, como decía nuestro paciente. ¿Verdad? Que vamos a ver. Gracias, doctor, por su compañía. Para los pacientes que ganaron la consulta, recuérdenos dónde lo podemos encontrar, dónde está la clínica cardiológica y también los números de contacto, creo que están apareciendo en pantalla en este momento. Sí, la clínica cardiológica del Valle, tenemos la unidad de láser y varices y allí está de Residencial Lomas del Valle, de la entrada una cuadra al sur. Pueden hacer chat por WhatsApp al 888-23386 para darle la consulta, darle orientaciones y con muchísimo gusto vamos a atender a los pacientes que participaron el día de hoy. Se les va a llamar en su momento y pues para que asistan. Gracias, doctor, nuevamente por traernos estos temas de interés y la salud preventiva es lo mejor definitivamente. Por supuesto, muchas gracias y Dios la bendiga siempre. Amén, bendiciones también, un placer como siempre recibirlo acá en el CEP de Acción 10 en la Mañana con estos consejos de salud tan importantes para usted que nos está viendo, a usted que comentó, a usted que llamó, muchísimas gracias por esa confianza acá en el programa. Vamos a seguir con más, Odelí Vargas tiene una interesante información también para todos y todas. Adelante, Odelí. 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 Odelí.